Perspectiva, pero el éxito inteligente de él. Hablaremos el día de hoy aquí en la casa, Sony. Éxito yo creo que es algo que todos, absolutamente todos, estamos buscando en nuestra vida. Pero como que luego se lo estamos dejando a aspectos totalmente que están afuera de nosotros, de la crisis, por eso no puedo ser exitoso, porque mi jefe, porque la gente, porque, por lo que sea. Pero realmente depende de otras personas de que nosotros seamos exitosos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del éxito inteligente con la doctora Rosa Argentina Rivas. Ella es psicoterapeuta y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Muchísimo gusto para mí estar aquí, muchísimas gracias a ti, a Pau, a todo el equipo. Un placer estar contigo, porque además hay una cosa, empecemos porque realmente, ¿qué es el éxito? Creo que ahorita en esta época se nos ha hablado mucho de un éxito que es muy superficial. Hace un rato tú me contabas, entonces me encantaría que nos dijeras a todos realmente en qué radica. Bueno, yo creo que el éxito tiene que reunir ciertas condiciones para ser inteligente y para darnos lo que todos anhelamos por el éxito, que es la felicidad. Un éxito sin felicidad es un éxito hueco, ¿verdad? Hoy estamos acostumbrados a pensar que el éxito solo se logra a través de los bienes materiales. Pero ¿qué es lo que estamos viendo como resultado? Mucho vacío existencial, estamos viendo muchos hogares rotos, porque en esa competencia despiadada, no solamente nos llevamos entre los pies al que se nos ponga enfrente, nos llevamos a nuestra propia familia. Y terminamos con tal vez una cuenta jugosa en el banco, pero con una solitariedad espantosa y con mucha depresión y mucha ansiedad. Para nosotros el éxito inteligente requiere de tres cosas fundamentales. La primera es satisfacción en el tener. Todos tenemos el anhelo, como tú bien lo decías, de lograr un mayor bienestar para nosotros y para nuestra familia. Se vale tener una visión sana por mejorar nuestra condición económica. Eso es algo importante que motiva al ser humano. Pero un segundo aspecto que a veces dejamos de lado es la plenitud en el que hacer. Yo estoy segura que ustedes disfrutan de lo que están haciendo. Que va mucho más allá de cualquier tipo de retribución económica. La plenitud en el que hacer nos hace sentir con un sentido de misión. Algo estamos haciendo que está aportando algo a los demás y a nuestra propia vida. Y lo tercero es la felicidad en el ser. Si el éxito no me está dando felicidad como persona, como mujer, como madre, como padre, como hermana, como compañera de trabajo. Si mi vida está agobiada por sinsabores, tristezas, pues obviamente el éxito no ha llegado a mi vida. El éxito inteligente es algo que todos podemos alcanzar y precisamente eso es parte de la razón por la que estamos organizando este evento. Cuéntanos un poquito de este evento. Mira, este próximo domingo, o sea ya este domingo, que ya es 21 de octubre, vamos a reunirnos en el Teatro Metropolitan con seis conferencias magistrales de diferentes especialistas. Uno de ellos que ha estado aquí en su programa, el maestro Jonathan Barrios Bustos, que es especialista en el tema de la inteligencia emocional. Y con varias personas muy conocidas, gente de mucho éxito, pero que nos van a enfocar dándonos herramientas para alcanzar ese éxito que podríamos llamar integral. Esto va a empezar a las nueve de la mañana, de nueve a siete de la tarde. Somos puntuales al empezar, puntuales para salir. Realmente, sumamente... Eso es el principio del éxito. Parte y parte, por supuesto. Y los precios son sumamente accesibles. La idea es compartir con las personas 35 años de servicio que lleva la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano, que tuve el privilegio de fundar en Ayay entonces, ¿verdad? Y que tiene precisamente la idea de siempre aportar algo para que todas las personas que asistan salgan. Primero, con herramientas prácticas y segundo, con conceptos claros, con una visión. Porque para cumplir una misión, tenemos que tener una visión clara hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde deseamos realmente llegar. Fíjate que el llegar a esa visión es muy impresionante, ¿no? Desde forjarla, muchas veces no sabemos ni cómo visualizar ese objetivo final al que vamos, ¿no? Y qué nos acarrea. Estamos en una competencia muchas veces que parece carrera de obstáculos. Me dice que parece carrera de obstáculos porque no tenemos claro el camino, una, según yo, y la otra porque nos vemos totalmente, efectivamente, depositamos nuestro éxito en cosas que nos han enseñado. Tener dinero, ser famoso, buscar un buen marido. Tener un título. Exacto, y nos acarrea muchas frustraciones. ¿Cuántas veces como mamás, ustedes que nos están viendo, no deseamos según esto lo mejor para nuestros hijos, pero lo mejor para ellos es lo mejor para nosotros o realmente es para ellos? Y no podemos encontrar la felicidad en la realización de nuestros hijos y que esa sea la plena, no necesariamente la que tú planeaste. Que es diferente. Yo creo que a cada persona le tenemos que dar el espacio para encontrar lo que le da esa plenitud y eso es lo que le va a llevar a tener éxito. Yo podría citarles a ustedes ejemplos incansables de personas que ya han tenido la visión para darse cuenta que esa competencia despiadada, ese desenfreno que tenemos por correr para tener, tener y tener, lo que nos lleva muchas veces es al vacío y que la calidad de vida es mucho más importante. Y que además, perdón, perdón, no, no, no. Y que no se trata, como decíamos, de tener un título, de tener una cuenta en el banco abundante, sino de las experiencias que te trae lo que estás viviendo. A lo mejor sí el tener ese título, sí el tener ese dinero, pero no por sí solo, sino lo que tú estás viviendo, las emociones que te hacen sentir. Así es como realmente tú te puedes sentir una persona exitosa, no por tener, sino por ser. Exactamente. Lo que nosotros queremos brindar es algo que nos dé equilibrio en las emociones, en los pensamientos y en los valores. Porque yo creo que en esta carrera desenfrenada por tener cosas, hemos renunciado y hemos traicionado los valores más importantes del espíritu humano. Y sin eso no puede haber un éxito verdaderamente feliz. Y además, ¿sabes qué es lo más bonito? Que no es el renunciar a tener, no, pero más bien el tener se dará por añadidura. Claro. Dicen que si amas lo que haces, si lo haces con pasión, si estás cada día superándote más por hacerlo mejor, por añadidura se da el dinero, el trabajo, los contratos, la pareja, la familia, cuando eres congruente. Pero ¿qué pasa cuando nada más quieres saciar esa parte, la económica, la fama y todo eso? ¡Qué soledad al final! Mira, Alberto Einstein dijo algo que me parece muy importante. Dice, busca no ser una persona de éxito, sino ser una persona valiosa y lo demás vendrá como consecuencia. Claro. Es que lo que tú te creas que eres, eso es lo que vas a tener. Así es. Pero es para adentro. Primero tienes que trabajar contigo hacia adentro antes de tratar de demostrarlo, ¿no? Hacia afuera. Así que yo espero que nadie se pierda de estar en este evento. Si me permites dar algún dato, nos pueden llamar al 5211-0303, 5211-0303 o en Piquet Master, pero en ese teléfono les darán todos los informes y de verdad es una gran reunión que solamente organizamos una vez cada cinco años. No se la vayan a perder. Me dará un enorme gusto tenerlas a ustedes ahí, a todo el equipo y a todos los televidentes que nos están contemplando esta mañana. Y rápidamente yo nada más quiero presumirlos. Ahora sí que para estas conferencias magistrales van a estar Laura Silva, que es una de las caderas del Método Silva, Jonathan Barrios, Norma Ledesma, que también ha estado aquí en la casa. Bueno, por supuesto tú, Mariano Osorio, Julieta Lujano, nuestra querida Julieta, José Miranda, realmente gente que vale mucho la pena, sobre todo en una situación donde se percibe mucha angustia. Vivimos en sociedades con gran carga de angustia porque competimos como caballos desembocados sin saber a dónde vamos. Así es, hay que enfocar. Eso pues, mil gracias, Rosa, un placer estar contigo. Al contrario, gracias a ustedes. Ay, Anita, nos espera ya del otro lado de la casa.